Señoras y señores, ya listas Calda, Rizaralda, Atlántico, Valle del Cauca y Nariño ya han partido los pedalistas, número 75 al frente, el pedalista Alexander José Rico Rey del Valle ¡Oh! ¡Hay caída! ¡Hay caída! ¡Hay caída! Se cayeron los pedalistas, número 75, Rico Rey, Rico Rey, Rico Rey, va a reinar acá Rey ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se derrapó! ¡Mucha tierra! ¡Se cayó el medallador! ¡Vamos a ver quién aprovecha al frente de la competencia! Último aperante, mira los pedalones, qué emocionante, qué emocionante! ¡Wow! ¡Ganá el 448, pasa al frente y gana 448, ganó la competencia!